Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día, gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente si no están suscritos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Aparece foto de Santrich, supuestamente en Venezuela. Asesor de Juan Guaidó dice que está protegido por el régimen de Maduro. Antes de continuar con esta noticia los invito rápidamente a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Iván Simonovic, comisionado especial de seguridad e inteligencia del gobierno interino del presidente Juan Guaidó asegura que el fugitivo guerrillero de las ex FARC Jesús Santrich se refugia en su país. Según Simonovic, al menos desde el 23 de abril, el ahora jefe de una de las más poderosas disidencias de la exguerrilla se moviliza por Caracas bajo la protección del régimen de Maduro. Según publica el diario El Nacional de Venezuela, Santrich está custodiado por el colectivo de La Piedrita y tutelado por Valentín Santana. Para darle credibilidad a sus señalamientos, el comisionado entregó una foto de un hombre que sería Santrich, acompañado por uno de los miembros de esos colectivos, fuertemente armado. Esta información la obtuvimos porque pudimos infiltrar el colectivo La Piedrita, así que no solo tenemos las fotos, sino que sabemos las reuniones que hacían, con quién se reunían y de qué hablaban. Señaló Simonovic y hasta suministró la dirección de donde habría sido tomada la foto. Fuentes de inteligencia le habían dicho a Noticias al Día que la ruta de escape de Santrich había sido por la Guajira hacia Venezuela. El exguerrillero Jesús Santrich se esfumó en junio de 2019 del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Tierra Grata, en compañía de una persona identificada con el alias de Daniel. Por otro lado, más información. El primero de los cinco buques con petróleo enviados por Irán llegó a Venezuela. El tanquero Fortuny atracó en el puerto de la refinería El Palito, la más grande del país, semi-paralizada por el derrumbe de la industria local. La llegada del resto de naves que espera el régimen chavista será en los próximos días. El petrolero Fortuny, el primero de cinco buques iranís que traen a Venezuela gasolina y derivados para producir combustible, que atracó este lunes en el puerto de la refinería El Palito, informó el ministro de Petróleo, Taek El Aysami. Imágenes de la llegada del primer buque Fortuny a nuestra refinería El Palito, seguimos avanzando y venciendo, escribió en Twitter El Aysami al compartir fotos del tanquero. El sábado por la noche la nave había llegado a aguas venezolanas, escultado por naves de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela. Venezuela necesita gasolina para mantener el país funcionando, debido a que su circuito refinador está operando a menos del 10% de su capacidad de 1,3 millones, lo que la obliga a depender de importaciones. El domingo Maduro defendió su derecho a comerciar en aguas y espacios aéreos internacionales, pese a las sanciones que pesan sobre las economías de Caracas y Teherán. Gracias al presidente Rouhani y a toda Irán, desde el corazón, por su solidaridad, por su apoyo, por su valentía, por su decisión. Se estuvo durante una participación telemática en una reunión con parte de su equipo de gobierno. Además de gasolina, explicó el mandatario, estas embarcaciones que recorrerán los mares venezolanos durante cuatro días también traen materiales para hacer más combustible, un producto que escasea desde hace años, en las últimas semanas más que antes en el país, con las mayores reservas probadas de petróleo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora, recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!